Mentiras tuyas Por falta de valor Porque sabes que pierdes Si te miran mis ojos Pues tu sabes que ellos Tienen toda la razón Te martiriza El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trates de fingir No trates de fingir Te martiriza Te martiriza El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trates de fingir Tú me recuerdas Tú me recuerdas Mucho, mucho, mucho En tus noches Confiesa Confiesa que es así No trates de fingir No trates de fingir Número En tus noches civil No caminho